¡Balance! 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 ¡Balance con el pueblo! ¡Balance! ¡Balance! Disponible nuevamente el número que está en pantalla, márquelo ahora, 809-226-3353, 10 iPhone X, que vamos a rifar el 25 de mayo, el fin de semana de mamá. Hola, buenas noches, ¿quién nos habla? Leonardo Herrera. Leonardo, ¿desde dónde? De Guayacanal. De este Guayacanal, ¿su número? 809-741-0911. ¿809-829? 829. 829, gracias por sintonizarnos. Gracias, 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 ahí está nueva vez. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Con quién hablamos? Con Félix. Félix, ¿tu apellido, hermano? Rodrigue. ¿Desde dónde llamas? De aquí de Santiago. Ajá, ¿qué lugar? Dame tu número, Félix, a lo rapidito. 809-276-384. Muchísimas gracias, recuerden el 25 de mayo, el fin de semana de mamá, vamos a realizar la rifa. Este grandioso premio. Atención, hoy vamos a extraer a cinco preseleccionados, así que lo que han estado llamando esta semana, que estén atentos. Y desde la otra también. Ok. Luna con el pueblo, buenas. Buenas noches, yo me quiero inscribir en el concurso. Sí, perfecto, pues vamos a hacerlo. ¿Su nombre y apellido? Alani la Antigua. Alani la Antigua. Alani la Antigua. Perfecto, ¿desde dónde? Alani, ¿desde dónde nos llama? Desde los Reyes. Ok, ¿su número de teléfono? Mi número es 809-342-0552. Ok, suerte hermano, atento. Mantenga la sintonía con Luna TV, canal 53. La imagen que te informa y te emociona, el canal de los campeones. Saludos, buenas. Buenas. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Rodrigo Rosario Sánchez. ¿Cuál es tu nombre? Rigoberto. Rigoberto, ¿tu apellido? Cruz Morales. Cruz Morales, el Francisco de Rosario Sánchez. 8-29. Bien. 4-21. 4-3-54. 4-21. Sí, señor. Gracias. Producción, ready. Lo tenemos. Ok, gracias, 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 gracias. Salud, hombre de Juan Cipago. La gente está muy activa esta noche, eso es bueno. Es viernes en cuerpo. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas noches, ¿quién nos habla? María Cabrera. María, ¿desde dónde? De Barrio Juan Bosco, Ayacaná. Perfecto, ¿su número? Número. ¿Hello? Sí, tu número. ¿El número? Sí. Dijo 8-29-980-1146. Gracias. Gracias, ay María. Saludos, inmediatamente la próxima llamada. Saludos, buenas. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, dama? Carmen Mendoza. Carmen Mendoza. Sí. ¿Desde dónde llamas? De Sánchez Payá. De Sánchez Payá. Dame tu número de teléfono, cariño. 8-09. Sí. 5-7-6. 5-7-6. 5-7-6. 29-27. 29-27. Gracias, cariño. Bendiciones y mucha suerte. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, hola. Se fue esa. Vamos a la próxima inmediatamente. Vamos con la próxima llamada de una vez. Saludos. Hola. Buenas. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Lorenzo Jorge. ¿Desde dónde llamas? De los alados. Dame tu número telefónico, hermano. 8-09. 8-09. 8-09. 7-52. Sí. 16-85. Tu nombre, por favor. Lorenzo Jorge. Lorenzo Jorge. Gracias, Lorenzo. Bendiciones para ti, hermano. Suerte y mantén la sintonía con Luna. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Mi nombre es Rosa Arias. Rosa. ¿Desde dónde? De los... ¿De qué lugar? De los ciruelitos. Desde los ciruelitos. Rosa, su número, por favor. 8-09. Sí. 6-6-1. 0-6-6-1. Ok. Gracias. La próxima llamada inmediatamente. Saludos. Buenas. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Luna con el pueblo. Luna con el pueblo. ¿Quién está ahí? Luna con el pueblo. Luna con el pueblo. ¿Quién está ahí? Hola. Buenas. Buenas. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Luna con el pueblo. Luna con el pueblo. Su número, doña. Ajá. Mi nombre es Francisca. Francisca, su apellido... Mi nombre es 829. ¿Eh? Su apellido, Francisca. 829-602-2169. Su apellido, Francisca. Castillo. Castillo, Francisca Castillo. Gracias. Nos está viendo a través de la aplicación o a través de la internet. Eso está bien. De donde quiera la gente nos ve. Buenas. Donde quiera que vayas. Luna TV. Así es. ¿Quién nos habla? Maribel Peña. Maribel, ¿desde dónde? Desde los Salados. Desde los Salados. Un saludo para David. Gracias, amor. Bendiciones para ti. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ya desde hoy generalmente nos vamos a recibir más llamadas porque al final del programa estaremos contactándonos con los cinco preseleccionados para la final de 10 iPhone X. Vamos con María y luego los muchachos de la Tramoya están aquí en Luna TV. Así que no se muevan. Vamos arriba. Vamos arriba con María. Vamos allá. Las últimas llegan primero al instante con María.